En este momento nos vamos a enlazar vía Zoom con Iván Valdés, nieto de nuestro querido Loco Valdés. Iván, bienvenidos a Ventaneando. Buenas tardes. Hola, hola, hola. Felices fiestas a todos. ¿Cómo les va? Igualmente. Y agarramos en Escandinavia. Con la aurora boreal. En Dinamarca. Ahora estoy, miren, justamente ya somos Dinamarca. Claro, claro. A ver, Iván, ¿cómo va el tema de la serie que se puede hacer o que ya está en preparación de don Manuel Loco Valdés? Pues mira, todo está en el proceso. Desgraciadamente, pues como todo esto que nos está sucediendo a todos en el mundo entero, pues se frenó un poquito por lo de la pandemia. Sin embargo, pues hemos tenido bastantes buenos avances. Hemos tenido acercamientos con diferentes empresas. Ha habido bastante interés. Y lo que estamos haciendo, estamos paqueteando ahora lo que es el documental junto con la sedioserie. Entonces, es algo mucho más interesante para la cadena que lo vaya a lograr ya aterrizar. Estamos en negociaciones en este momento. Precisamente mandamos las cosas a lo que se llama el tianguis de producción y de los productores. Y estamos en esa fase ahorita, en la fase creativa, en la fase de tratar de que llevemos esto a cabo de la mejor forma posible y cuidando los detalles más precisamente. Lo que queremos es cuidarlo, la calidad que se mantenga lo mejor posible y obviamente que se haga con la mejor productora posible, obviamente con el mejor presupuesto. Claro, claro. Oye, Iván, y esas cejas sin duda dicen, gritan Valdés. Me imagino que también sería para ti un placer interpretar a tu abuelo. ¿Está entre tus planes? Bueno, sí sería un placer, pero no, yo no soy actor ni mucho menos. Y para llenar ese papel, yo creo que tendríamos que hacer un casting internacional. Yo siento porque no creo que, bueno, igual y si aquí en México tenemos al talento que se pueda hacer, pero llenar esos zapatos, dijo, como lo que pasó con lo de Cantín, la siento yo que yo creo que igual y si hay alguien por ahí en el mundo que puede llenar ese papel, tendrá que ser alguien digno de representarlo. Entonces, estamos haciendo ese scouting todavía, pero todavía no hemos decidido, ni hemos tenido ni propuesta alguna. Varios gentes que sí dijeron, inclusive por ahí mi abuelo había comentado, y oye, Cristian, bueno, sí, pero solo si baja de peso, dijo. Oye, Iván, pero entonces serías productor, porque yo creo que... Así es, estábamos. Oye, Iván, y no empezamos así... La producción y cuidando los detalles, cuidando todas las situaciones del lenguaje de mi abuelo, vaya cuidando que su imagen se mantenga lo mejor y lo más bonito posible y no caigamos nada más en el amarillismo y en el sensacionalismo, porque obviamente hay cosas que él quiere contar y que él puso que quería contar, que sí van a escandalizar a uno que otro, pero obviamente lo vamos a manejar de la manera más discreta posible. Oye, y no has pensado en alguien, no han pensado en alguien que no sea Cristian, que pudiera dar el tipo como para interpretar, y sobre todo el peso actoral para interpretar a Loco Valdés. Eso, eso es lo difícil, por eso quisiera yo hacer este... Bueno, vamos a empezar a hacer la convocatoria en breve para hacer este casting, y cuando se abra, obviamente los invitaría a ustedes para que sean partícipes de esto, porque sí, vamos a hacer una convocatoria tanto nacional como internacional, porque siento que se debe hacer algo así, padre, un evento que valga la pena, que inclusive sea un tipo de homenaje hacia mi abuelo, y que haya esos imitadores de él, porque seguro debe de haber. Entonces vámonos sobre eso y el talento, sobre todo. Un Arad de la Torre, por ejemplo, que lo invita perfectamente. Y es un buen actor. Y es un buen tipo. Sí lo habíamos contemplado, pero tenemos que abarcar una etapa de edades, que no sabemos si ya a estas alturas, ahora ya me pueda llenar eso. Igual en alguna etapa de la serie sí podría ser. Vamos a ver qué se va a manejar en cuanto a las edades, porque sí hay una gana muy grande, ¿no?, que manejó mi abuelo, y mi abuelo sí manejó básicamente un mismo look de inicio a fin, pero al final ya da más bien el pura Hidalgo. Oye, Iván, ¿y qué tal si Marcos va al casting? Marcos Valdés. Bienvenido, no, hombre, bienvenido. Obviamente todo el mundo es bienvenido, inclusive que se interprete a sí mismo, entre otras cosas. Podemos hacerlo, vaya. Hay muchas posibilidades, entre otras. Él, claro, que venga al casting. Y si da el ancho, pues encantado, por supuesto. Eso también depende de la empresa, ¿no?, que lo vaya a realizar. No es 100% que yo diga que todo es mi mandato. No, yo no soy un dictador de producción. Por eso me gusta trabajar en equipo. Y lo mejor posible para la serie, eso se hará. Y para el documental, obviamente, es lo mismo, ¿no? Oye, Iván, y tal vez me estoy adelantando un poco. Será hasta agosto el primer aniversario luctuoso de tu abuelo. Pero imagino que prepararás algo especial para recordarlo, ¿no?, en esa fecha. Sí, por supuesto, para su cumpleaños. Para su cumpleaños primero. Vamos a abocarnos el primero este 29 de enero, que es su primer cumpleaños sin él físicamente. Y me gustaría que hagamos algo especial ese día. Estamos viendo lo que se puede hacer. Si se concreta lo que estoy pensando, se los comparto inmediatamente para que lo compartamos al público en general. Pero principalmente lo que queremos hacer es que para su cumpleaños tengamos ya fechas oficiales, por ejemplo, del lanzamiento de su documental o de fechas específicas, de cosas que se estén realizando, como los testimoniales de sus amigos y toda la gente que va a participar en lo que es el documental, que es lo que le estamos dando fuerza ahorita, más que nada le estamos dando un impulso, porque es lo que estaba más completo, lo que está más avanzado es el documental. Claro. Entonces, quisiéramos aterrizar primero esa primera fase y para su cumpleaños tener unas fechas ya para proponer, para que se vaya a proponer para los festivales, etcétera, ¿no? Porque va a ser muy bonito el documental. Siento yo que va a estar muy bien cuidado por mi primo Francesco. Iván, muchísimas gracias por toda esta información. Te deseo para ti, para tu esposa y toda la familia que este 2021 sea y se logre lo que ustedes están proponiendo. Muchas gracias, Iván. Gracias, Iván. Gracias, felicidades. Un abrazo gigantesco. Felices fiestas a todos. Muchas gracias por estar al pendiente de todo esto y felices fiestas a todo el mundo. Gracias. Igualmente. Gracias. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. ¡Mua!